Si suma para el ascensor Os pasa lo de los auriculares otra vez, ¿no? Pues poneros auriculares, chicos Poneros auriculares Porfa, gracias ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto no es culpa mía, es culpa de Urban Roosters. Vamos para allá, let's go! ¡Viva chicos! 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 Muy bien, los. Muy básico, Mons. Vámonos. Vale, vale. ¡Te amo, bro! ¡Te amo, bro! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Buenísimo! ¡Eh! ¡Dale, Mons, hermano! ¡Brutal, brutal, bro! Vámonos. Gracias por la vención, hermanito. ¡Vámonos! ¡Gracias, Juan, guapo! ¡Gracias, Juan, guapo! Dos y medio. Dos. ¡Durísimo! Dos, dos y medio ¡Gracias, Juan, por el sachu! ¡Dale, hermanito! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Brillante, Longhi! ¡Qué enchufado es Longhi, bro! ¡Qué enchufado es Longhi, hermano! ¡Vámonos! 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 vale vámonos vámonos 1 y medio, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 en puesta en escena mira bro, ahora hablo de la mención del Mons, primero de todo gracias Juan por esa suscripción regalada y por tu suscripción hermano te quiero ahora hablo de la mención del Mons bro, gracias por mencionarme, te amo, no he puntuado técnicas aquí, para mi era 0, 0 y medio, 0, 1, 0 y medio vamos a ver que dicen los jurados, gracias Mons por puto mencionarme, la primera vez que alguien me menciona una batalla creo alguna vez, alguna vez caerá el I am gay otra vez para mi de Longhi creo, de Longhi bueno a ver el próximo es Blond seguro, segurísimo ya va a Mistiano y yo va por ti, la primera es por nada, ¿te imaginas? a ver bien votado de momento para mi, la primera batalla bien votada y la segunda batalla bien votada para mi esta es de Longhi y la anterior era de Longhi también como he dicho, gracias Mons por la mención, cuando he visto la verdad que cuando he visto que salía Yagami que el tío empezaba a hacer el patrón con Yagami he dicho ahí va, es que me lo esperaba bro que descojone tío, que bueno por cierto, que le dice, o sea, le tira al Mons de streamer al Longhi y el Longhi es de streamer, ¿sabes? vaya, vaya hermano Longhi, brutal esta batalla muy fuerte tío, te he visto muy fuerte ahí tío, que me mencionaron tío, el Mons me mencionó oro vamos para allá buena batalla bro, te he visto fuerte no sé que pasará después, pero te he visto muy fuerte Xander contra quién? a ver a ver uy, que buena batalla si, estuvo guay bro ¿ver quién arranca? arranca Xander vamos para allá Yagami estoy como 40 grados te imaginas, tío, yo no streameo a 40 grados que mal se escucha el beat se escucha muy mal el beat bro 3, 2, 1 vale 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. damos hermano damos hermano damos hermano bastante básica la batata que ¡buah! ¡brutal! 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 muy básico vámonos no hay medio para esa última de Dani vámonos no, 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 no no, 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 no vámonos no, 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 no ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Duro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Como den una puta réplica, Bodani! ¡Me tiro por la ventana! ¡Esto es de Psycho, bro! ¡Me tiro por la ventana, eh, bro! ¡De Psycho, tío! ¡De Psycho, hermano! ¡De Psycho, bro! ¡Por Dios, eh! ¡Que hemos empezado bien, eh! ¡Hemos empezado muy bien, eh! Lo de Handir ha sido loco Pero hemos empezado muy bien Hermano, eh... Tengo ganas de cerrar stream, eh Tengo ganas... Os lo juro, de verdad Estoy muy harto, eh Estoy muy harto, eh, bro Chicos, estoy muy harto, eh Chicos, tengo ganas de cerrar stream, eh Tengo ganas... Ahora mismo tengo ganas de cerrar stream Porque... Como esto sea la tónica de toda la nacional Con lo que ha pasado antes ya con el Handir Tengo ganas de cerrar stream ahora mismo, eh Ahora mismo tengo ganas de cerrar stream Porque se están riendo en mi cara, bro Y ahora sale Jesús Y como se rían en la cara de Jesús ¡Cierro stream! Hasta los huevos estoy, hermano ¡No puede ser, bro! ¡No puede ser! Nadie En su sano juicio vota a Dani en esta batalla ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Coño ya! Lo siento, eh, si me pongo así Pero estoy harto, hermano Os quiero, Nacho Nacho y Jesús Os quiero, eh Pero es que me hierve la sangre, bro ¡Qué buenos son los dos, hermano! ¡Por Dios! ¡Nadie! ¡Nadie! Brillante 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 ¡Vamos! ¡Nadie! Que buenos son Que buenos son hermano Por Dios Es que Nacho es buenísimo hermano Por Dios Dejen de infravalorarlo hostia Que bueno es Nacho hermano Es que me dan ganas de llorar hermano Que bueno es Nacho coño Joder Y Jesús también Vámonos Ah No 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 Es buenísimo hermano Es buenísimo hermano Buenísimo Vamos con Jesús Dale hermanito Te lo compro Dos y medio Dos y medio Dos y medio Dos Dos y medio Dos y medio Réplica 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 Y si se la tengo que dar a alguien Se la doy a Jesús Réplica ¿Cuánto tardan tío? ¿Cuánto tardan tío? Bien votado Bien votado Bien votado Bien votado Vámonos Muy bien votado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ay arranca jesús el polito el polito de dulce sol está en la mesa está en la mesa el polo de dulce sol el polo el polito de dulce el polito ¡Gracias! 1 y medio ¡Ahhh! 2 2 2 2 2 2 2 2 2 De Nacho. De Nacho. Yo se la daría a Nacho, personalmente. Hace una batalla más completa que eso. De Nacho. De Nacho, chicos. Para mí es de Nacho, ¿eh? De Nacho. De Nacho. De Nacho. sinceramente, vámonos que batallón, eh que batallón, bro que batallón, hermano que puto batallón que buenos son los dos, vámonos dale no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Nacho está a punto de llorar porque sabe que le ha ganado. Y porque se quieren mucho los dos. Son muy amigos, tío. De Nacho, bro. De Nacho. De Nacho. Me duele. Me duele mucho. De Nacho. Se me va a romper el corazón. Es que los conozco a los dos y me los quiero mucho a los dos. Se me va a romper el corazón, bro. Se me va a romper el puto corazón, bro. Espera, espera. A ver qué dice Nacho. Se me va a romper el corazón. Se me rompe el alma, hermano. Te lo juro que se me rompe el alma. Pero al menos prefiero que si le ganan, que le ganen así. Que le gane Nacho dando honor, dando pureza, dando trabajo. Y felicidades a Nacho. Si pure un par de cosas, si Nacho pure un par de cosas, el mundo es suyo, hermano. Es un genio, tío. Dios. Qué bueno es Nacho, qué bueno es Jesús. Pero el mundo es de Nacho. Si él quiere, el mundo es de Nacho. Vámonos para allá. ¿Qué es esto? Ay, el otro chico, ¿cómo se llamaba, tío? Hostia, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba el otro chaval, hermano. Hostia, no me acuerdo cómo se llamaba el otro chaval. No sé cómo se llama, bro. Hostia, no me acuerdo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos con el equipo. Gracias. 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 Que son chavales que igual ganan algo en el ascenso y no los conozco a todos. Yo conozco a los primeros 16, bro. Pero es que a todos no los conozco. De JDR, bro. De JDR. A ver qué es lo que. A ver qué es lo que. Ok. ¿Qué es lo que. ¿Qué es lo que. ¿Qué es lo que. ¿Qué es lo que. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Réplica. Esta es réplica. Esta sí es réplica. Vamos a ver qué hay en los jurados. A ver qué lo que... Que para es que era de JBR antes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gracias a todos por estar en el directo, por el cariño. A ver qué lo que... Tengo que poner esto aquí. Somos 57 subs ya de locos, tío. De putos locos. Bueno, a ver quién viene ahora. ¿Viene Sara ya o qué lo que? A ver quién viene. Voy a abrir la ventana, tío. Es que no, es que es de día, bro. Se va a ver por ahí. Aquí ya estamos, chicos. ¿Qué pasa? ¿Reaccionarás a la última jornada de FEMESA Argentina? Sí. Este sábado reacciono a la última jornada de FEMESA Argentina. Y ojo que aquí tenemos un puto Santi Sarasocas, que es un batallón. Vamos a ver. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Bueno, uno. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. ¡Dos! 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 ¡Dos y medio! ¡Dos y medio! ¡Dos y medio! ¡Dos y medio! Para esa última. ¡Dos y medio! 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 No hay medio Super nervioso Santi, bro Super nervioso Santi Sara lo va a destrozar, hermano Super nervioso 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 durísimo 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 una y medio para mi esa última hacer en medio en técnicas super sólida Sara, eh super sólida, junto a Nacho la mejor de octavos de Sara de Sara de Sara una cosita os voy a decir he visto, desde que Sara ascendió, he visto mucho odio gratuito para Sara muchas movidas de Sara no vale para el formato sobrevalorada la han puesto porque es mujer chavales al principio del ascenso en la Red Bull Sara era mucho peor que ahora habéis visto en esta batalla la madurez de Sara en puesta en escena en punchline en construcción ahora mismo Sara es un MC totalmente válido para estar en FMS España y se ha currado muchísimo estar ahí así que no intenten demeritarla con el tema de que es mujer con el tema de que la han puesto ahí porque interesaba para mí de todo el ascenso era la que más se merecía extender yo creo que ha sido la más constante de todas no creo que sea la que tiene más nivel pero creo que sí era la que se merecía más extender así que se callan un poco la boca y no vayan diciendo ahí que si está ahí por ser mujer y esas cosas que parecen neandertales cuando dicen esas sandeces ¿de acuerdo? un besito vamos para allá let's go ¡gaaaaa! vámonos voy a ver la siguiente batalla vaya vaya a ver explícame beca no no si yo no no ser si ser si es que de hecho no había ni visto tu comentario tío o sea no me estoy refiriendo a ti me estoy refiriendo en general me parece muy cavernícola decir que Sara está ahí porque es mujer muy puto cavernícola hermano y ya está es lo que quería decir no era por tu comentario es que no lo he visto tu comentario tampoco ¡eh! y yo me podría callar la boca y no decir nada que yo sé que ahora me va a caer hate pero yo no me callo ni una nunca me he callado ninguna vamos con Vivi con Vivi Gracias por ver el video. 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 Muy igualados, tío. Me alucina la seguridad del Longhi, bro. La seguridad del Longhi me parece increíble, hermano. ¿Cómo ha mejorado el Longhi en seguridad, bro? Cero y medio para el Bibi, uno en flow, uno en escena. Cero para el Longhi, uno en flow, uno en medio en escena. Coño, voy a estar rapeando el Longhi, bro. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Doce y medio. Doce y medio. Doce y medio. Buen beat. Para estos dos. Dale, dale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, pibe? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo la veis familia? ¿Cómo la veis chicos? Para mí. Saíd el equipo réplica. Saíd el equipo réplica. Sin duda. me han ganado le pasó lo mismo justo he hablado hoy con he hablado hoy con Nacho por DM, por Instagram y nada, nos llevamos muy bien y tal y le he dicho eso, tío, que es buenísimo pero que cuando llega ante los grandes como le pasó con Sara o lo ha pasado aquí con el equipo, que son los dos favoritos es como que se achica un poco no demuestra el Nacho al que estamos acostumbrados o sea, el Nacho más hiriente el Nacho más fuerte la verdad, pero bueno para mí del equipo bien ganada, la verdad que hoy los jurados, aparte de las locuras de Dani, que son una puta locura, o sea, lo que pasa con Dani es una puta locura, de momento están votando muy bien, y vamos con el Sara Socas JDR, eh, la final de la gol regional revancha vamos para allá vámonos ¿quién gana? uh, ¿por qué se ha pirado esto? os hago, os hago predi para esta bueno, es que ¿para qué os voy a hacer predi? si en verdad ya se sabe da igual ¿quién arranca? ¿quién arranca, bro? la verdad ¿qué es lo que se ha pirado Asuna? ¿qué es lo que se ha pirado Adir�? Gracias. En el medio. 2.5 ¿Cómo me gusta esta Sara, bro? ¿Cómo me gusta esta Sara, bro? ¿Dónde me dice? A dos. A dos. A dos. S.A.R.A.S. 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 uno y medio uno coño uno vale es un paquete de patatas solo sirve para engañar 0 1 1 0 medio medio de Sara, papi de Sara, papá ¡oh, Dios! bueno, ya está ya han votado a Sara, ¿no? es de Sara joder, además es increíble es acojonante quiero hacer un parón primero para saludar al Nacho que está por aquí igual ya se ha ido mi niño me he roto me he roto con la batalla con Jesús me he roto pero le has ganado bien le has ganado bien para mí es increíble la entereza que está mostrando Sara ¿sí? se ha impedido a la batalla con Jesús que no que no a la batalla con Jesús que no no que no lo es así que no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy pobre, tío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No es réplica Es tres y medio No, bros Era de Bibi para mí De Bibi para mí Dani transmite menos que Wolf muerto Qué buen beat Qué buen beat, bro Sí, 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 sí ¡Suscríbete! 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 Yo, personalmente, daría otra réplica, pero qué batalla más aburrida, soporífera, bro. ¡Qué batalla más aburrida, hermano, por Dios! Réplica. Si se la tengo que dar a algo, se la doy a Vivi. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues Dan Vivi Unánime, para mí, más o menos. Nos vamos para este, Socas versus el equipo, batallón. Vamos para allá. A ver qué es lo que. 61 espectadores, gracias a todos por estar aquí de corazón. Vamos para allá, Socas versus el equipo. En una hora que no es la habitual. Yo hoy pensaba que seríamos cuatro gatos por esto y 60 personas, nada mal. Más que nada porque yo a las cinco no emito nunca. Yo normalmente emito a las nueve, ¿sabes? Entonces hoy he emitido hasta ahora, pues eso, porque hay BDM y porque quería reaccionarla con vosotros, cabrones. Bueno, aquí andamos, aquí andamios. Vamos a limpiar esto. Otro level, Parry. Otro puto level, hermano. Guapos vosotros. Y a las nueve y juega el Bayern PSG y va a hacer lo mismo. Eres un grande, Parry. Eres un puto grande. Chavales, si quieren enterarse siempre que hago directo a 10 horas. O bien, síganme en Instagram. O bien, pueden unirse a mi servidor de Discord. Una de las dos, cualquiera de las dos. Bueno. A ver qué lo que. No hay polla la pantalla. No hay polla la pantalla. Pero ni siquiera dice... No tengo. Pues me pones. No hay polla la pantalla Team 141. Hay polla esa pinta. ¡No! Oặc, no tiene que... Te platicas. Me dice polla. No hay polla la pantalla. Es una señal spellata. ¡Vámonos! 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 Vale. Yo no sé... Yo no sé si Sara se ha sentado en la habitación del tiempo y se ha puesto a entrenar como una loca pero Sara está dando una BDM brillante, ningún reproche bro, sabe que hacer en cualquier momento, super madura me está encantando en el medio ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete It's a million ¡Suscríbete 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 el mejor round de la BD. 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 La BD.